You like a girl, hey girl You like a girl, you like a girl You like a girl, you like a fire You like a girl, like a girl Pérez busca a Emanuel Lido abajo de la canasta Está consiguiendo Ahora es Emanuel Lido Ahora es Emanuel, ante la presión de todos los garracañeros Se consigue en la canasta Y aquí es de poner gasta también, viene Emanuel Pasta Congratulations and good luck on the road Thanks so much Cold